Cuando un agente pastoral nunca tiene problemas por su papel de agente pastoral, eso es peligroso, es una bomba de tiempo. Cuando un profesor de religión no tiene problemas entre sus colegas o con el director del colegio, eso es peligroso. Cuando un católico en su ambiente laboral no suscita problemas por su postura frente al mundo y a los problemas, eso es peligroso. Y lo mismo nos sucede a los ministros de la iglesia. Cuando todo el mundo te aplaude, cuando todo el mundo te sonríe, eso es muy peligroso. Porque la vivencia del Evangelio, la fidelidad al querer de Dios tiene un costo. Tiene un costo. Pero ese costo, obviamente, que nosotros lo entendemos a la luz de la experiencia del Señor, el bien de santo se entiende plenamente de la mano del Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección se entiende plenamente de la mano del bien de santo. Por lo tanto, que digan que el Padre Pancho es jodido, es un pedo de la mano. ¿Quién es mal genio? Es un pedo de la mano. Si todos fueran aplausos, piropos, si todos fueran elogios, si todos fueran cosas buenas, eso sería muy peligroso para vosotros. Porque el seguimiento del Señor, la radicalidad del seguimiento del Señor, supone muchas veces pisar los calles, como decimos. Y por eso es tan importante que la comunidad conozca a su pastor y que la comunidad vaya modelando a su pastor, porque su pastor se tiene que parecer a Cristo, no tiene que parecerse al cura anterior. Y a veces se nos olvida eso. Uy, es que el Padre tanto era tan bueno, era tan así, tan así, es que otros no tienen ni la sombra de él. Qué bueno que no tenga ni la sombra de él, porque si no, el otro no sería santo. Obviamente que los sacerdotes tendríamos que ser la presencia de la experiencia del Señor Jesús. Obviamente con toda su originalidad, con todas sus características propias, y también con su debilidad. O sea, la comunidad va ayudando a que el sacerdote sea cada vez más sacerdote. Y eso no se les debe olvidar, por favor, que el Padre Pancho cada día más sea más sacerdote. Muchas veces en la lengua queremos que el Padre Pancho sea simpático. No, no existe en la lengua el Padre Pancho para ser simpático. Tenemos que luchar para que nuestro sacerdote sea cada vez más sacerdote. Si la simpatía todavía es nada, ¿o prefieren un sacerdote simpático y puta madre por la noche? ¿Prefieren eso? Necesitamos que el sacerdote sea sacerdote a la luz del sacerdocio de Jesucristo aquí y en la punta de la chica, desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Por eso, queridos hermanos, ustedes que están más cerca del sacerdote tienen que mirar por eso. Y además de pedirle que el sacerdote nos acompañe, nos ayude, nos oriente, también tenemos que ayudarle en su sacerdocio a que tenga espacios para rezar, que tenga espacios para estudiar, que tenga espacios para estar a solas con su Señor, que tenga espacios también para distenderse, para recrearse, para la convivencia, que tenga un espacio también para que Él pueda crecer. Por eso creo que es muy importante que todos nosotros podamos hacer esta experiencia de Dios en comunidad y que las sugerencias, que las advertencias, que las correcciones vayan en esa línea de que nuestros ministros sean cada vez mejores ministros más llenos de Dios, más plenos de Dios. Y obviamente que también son personas que están en procesos de conversión y que también necesitan espiar su falta, necesitan también pedir perdón por sus pecados y necesitan también recibir la misericordia de Dios. Por eso los gestos, las palabras son tan importantes. Padre, ¿cómo amaneció? Padre, ¿cómo amaneció? Antes de decir, Padre, yo quisiera pedirle que fuera a la reunión tal día, tal hora, Padre, ¿cómo amaneció? Antes de decir, mire Padre, lo estamos esperando porque va a haber una celebración, entonces tenemos que fijar la fecha y la hora. Antes de eso, Padre, rezo mi día, ha tenido tiempo para rezar. Cuidado, queridos agentes pastorales, que miran a su cura como un bol que tiene todo lo que yo necesito aquí y ahora. Lo ocupo, lo desocupo, y ¿qué pasa en sí? Nada. Nada. Hoy día el Señor se encuentra que el Templo de Jerusalén está transformado en un supermercado. Obviamente que ese lugar ha perdido el sentido para el cual fue construido. Y Jesús no puede permanecer indiferente. Jesús por congraciarse con la gente que está allí no hace silencio. Es una de las pocas veces que vemos a Jesús reaccionar en forma arrebatada. Pero por ser a la casa de su padre. Nosotros también tenemos que ser celosos por las cosas de Dios, por las cosas sagradas, por las cosas que a nosotros se nos confían para ser bien administrados. La gracia sacerdotal también hay que cuidarla. También hay que purificarla y también hay que multiplicarla. quizás en el comentario que yo le voy a hacer a una persona mejor se la hago directamente al padre Iván porque es sobre él. Y así evitamos que la casa del Señor sea la bien y mal utilizada. Queridos y hermanos y hermanas que el Señor nos prepare el corazón para las fiestas de Cristo Rey y que podamos en el domingo también nosotros agradecerle su reinado en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros ambientes. y pedirle al Señor que siga reinando en cada uno de nosotros. Al Señor honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios y Padre del Cielo después de 21 años de la vida sacerdotal conserva en mí la firmeza de la fe y la pureza de mi corazón y confirmame en tu amor para que nada me impida seguir sirviéndote hasta el fin con toda fidelidad por Cristo nuestro Señor.